Te compran porque te vendes, te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo hay otras cosas. Te sales porque te quieres, te quieres tu mente en forma, te eliges porque hay camino, te digo hay otras cosas. La venda ya cayó, y solo quedó la alegría, la venda ya cayó, siempre lo harán nuevos días, la venda ya cayó, animando fantasías, la venda ya cayó, y serás como querías. Te rezas porque confías, te sientes que ya tenías, te vives alto voltaje, te traje buenas noticias, te vales y ya no fuerzas, te vives y te interesas, te saltas, no quedan normas, ahora la vida loca. La venda ya cayó, y solo quedó la alegría, la venda ya cayó, y empezarán nuevos días, la venda ya cayó, avivando fantasías, la venda ya cayó, y serás como querías. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La venda ya cayó, y serás como querías. La venda ya cayó, y serás como querías. La venda ya cayó, y serás como querías. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!